822 operativos ordinarios, 150 operativos extraordinarios y 18 operativos especiales fueron los que ejecutó la comandancia de policía El Oro Número 3 durante la semana del 30 de abril al 6 de mayo. Fruto de aquellas acciones fueron detenidas 187 personas. Así lo dio a conocer el coronel Renan Velasco, comandante de la institución mencionada. Y se les encontró a ellos cadenas de oro, tres anillos, una esclava, tres celulares y tres mil dólares en efectivo. Al detenido Dávila Cisalima Carlos Leonardo se le encontró a bordo de una motocicleta marca Honda y en su bolsillo un celular. Cabe anotar que este ciudadano estaba con medidas sustitutivas porque en meses anteriores se le capturó con la modalidad de sacapintas saliendo desde el shopping. También la detención al señor Ramírez Jaramillo Maximiliano de 18 años de edad y un adolescente de 17 años quienes se movilizaban en una motocicleta. En su domicilio se encontró 36 sobres de papel bon con una sustancia blanca encina, una funda negra con 30 sobres de papel cuaderno. Total de cocaína, la sustancia blanca, 40 gramos y marihuana 7 gramos. Los compañeros valientemente en una motocicleta y en la noche acuden a un auxilio que es denunciado en la hacienda La Juana. En el lugar habían estado asaltando 8 ciudadanos a los propietarios y a los que vivían en esa vivienda. Al ver la presencia policial huyen despavoridos disparando a los compañeros policías gravemente al suboficial Muñoz Minucci Freddy Alberto quien tiene comprometido el esófago, el mentón, la laringe y una bala se encuentra alojada en una parte de su cuerpo. Así como al compañero Andrango Fernández Luis Renan quien tiene en el brazo izquierdo un disparo por lo cual se encuentra también afectado. En el cantón Manchala en el barrio La Providencia se les incautó 73 gramos de cocaína, 12 gramos de marihuana.